El presidente electo Andrés Manuel López Obrador Como parte de su estrategia en materia de seguridad Entrevistado después de participar en un taller de formación a senadores electos de Morena, Durazo Montaño comentó que una vez quede conformada la Secretaría de Seguridad Pública Federal se trabajarán tres iniciativas, combate a la corrupción Un programa emergente de capacitación y profesionalización de tal manera que dupliquemos la capacidad en el transcurso del primer año y un programa de mejoramiento de la condición socioeconómica de los integrantes de los cuerpos policíacos Los indicadores no se ubican en un grave problema de inseguridad, muy probablemente el principal problema que hay en el país, según la valoración de la propia ciudadanía Subrayó Justicia no al perdón Autodefensas rechazan política de seguridad de AMLO Justicia Durazo prevé reducción de homicidios hasta un 50% entre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!